Hoy en Mujeres al Borde. Feliz de recibirlos esta noche como cada sábado aquí en Mujeres al Borde TV por Telesistema. Hoy tenemos un show muy especial y quiero que todas, todas las mujeres se sienten ahí con un vinito, una frijita o simplemente agarrada de mano de su pareja porque vamos a hablar de la sexualidad y la relación de pareja en tiempos del COVID-19. Bienvenidos. La verdad es que el deseo sexual es el mismo a nivel fisiológico. Somos una pareja sexualmente muy activa. ¿Qué es lo sano una pareja que tenga una buena intimidad? La persona de quien te enamoraste hace 20 años atrás ya no es la que tienes al lado. La sensualidad de tu desear a tu pareja no tiene nada que ver con que tú te bonita. Si piensas que sexo es penetración perivagina, ¿qué pasó con el clítoris? La vagina no te va a dar un orgasmo. Aquí y ahora en Mujeres al Borde. Mujeres al Borde. Bueno, y nuestra invitada protagonista de hoy, la famosa sexóloga y una amiga querida que conocí y cultivé en Puerto Rico y que hoy está como que viviendo en Buenos Aires, Argentina. ¡Alessandra Rampola! Muchas gracias, Indy. Gracias por la invitación a tu programa. Estoy muy contenta de verte. ¡Qué linda estás! Tú también, mi amor. Siempre bella, te sigo. Y la verdad que tu trabajo es maravilloso. Otra chica que se ha guardado en pareja en esta cuarentena, una pareja muy querida, nuestra, es nuestra querida Lisa Blanco. ¡Hola, mi amor! Hola, hola, rubia querida. Ella, ella con su maridito, el guapo Joel López y su hija de Nash, se han adueñado de las redes del YouTube y nos tienen encantados a todos. Bienvenida, mi reina. Estoy muy feliz de compartir con todo el público de Mujeres al Borde. Gracias. Mi querida hermana que me regaló la vida, mi compañera de cada mediodía, nuestra versión radial, ¡Gaby de Sangles! Querida, señores. Feliz de estar aquí con estas mujeres maravillosas. Sé que va a ser un programa muy enriquecedor para todas las mujeres al borde. Las admiro a todas. Señores, el caso de Gaby de Sangles es que ella, cuando empezó la cuarentena, se acababa de comprometer con anillo en mano, con fecha de boda, y compraron un apartamento más grande, y en ese proceso decide mudarse donde el suegro, hasta que estuviera el nuevo apartamento de sus sueños, y ahí, con su suegro y sus cuñados, le cogió la cuarentena. Una pandemia mundial. Alexandra, escuchamos decir que muchas parejas están procediendo a divorciarse después de estos cuarenta, bueno, casi sesenta días juntos, veinticuatro o siete. ¿Qué es lo que está pasando con las parejas que al estar tanto tiempo juntas, en vez de unirse, muchas están peleando? Mira, lo interesante, yo creo que en esta situación de la pandemia, que ha sido inédita, nadie nunca había una diencia así en ninguna parte del mundo, y nos ha tocado a todos. A mí, tan lejos como está Argentina, y estamos todavía en cuarentena, y acá se cumplen sesenta y pico días, así que más tiempo que la República Dominicana incluso. A mí me agarró solita. Ustedes cada una, ya sé que hay un tipo de papá con tu esposo, con tus hijos, y ya hace la situación de las otras dos chicas, y me agarró estando sola. Y cada persona que se enfrenta a esta situación de tener que estar aislada, en distanciamiento, tu ataca tiene un lugar muy distinto, porque si bien la situación es la misma, la situación de vida de cada persona y la experiencia en la que se encuentran haciendo la cuarentena puede ser bien distinta. En el caso de Gaby, es que terminaste estando un poquito así con los suegros y toda la cosa, y sin embargo, me imagino que se acaba con esa gente juntas porque había lugar y espacio para que todos estuvieran. Hay muchas familias que están unos encima de otros, que a veces hay un apartamento de dos habitaciones, que hay un montón de gente, suegros, perros, niños, y qué sé yo. Y lo que sucede creo que con todas las situaciones de pareja en particular, que es lo que va a tu pregunta, más allá de que yo empiece a encuadrarlo un poquito, ¿no? Porque el público piensa en qué tipo de situación está encarando la cuarentena. Con las parejas y con todo el mundo, me parece que al tener un parate, un stop tan violento, tan dramático, tan inesperado, un poco te obliga a poner una lupa por sobre lo que sea que estaba pasando, para bien o para mal. ¿En qué situación tú estabas en el momento que te tocó la pandemia? Tuviste que estrenar, tuviste que parar, y lo que sea que está pasando sea grande. Es como que le pones un anuco y lo postre de ir de cerca. Entonces, las parejas que están bien, de repente, han podido vincularse más fuertemente y que a veces tienen una linda cuarentena juntos, donde han crecido, se acaba acompañando un poquito, la situación tan extrema lo hace casi como que vincula más fuerte a esa pareja porque la están atravesando juntos y bien. Quien está más o menos mal, o quien tal vez antes, que ves un ratito por la mañana, cada uno arranca su trabajo, se ve un ratito a la noche, no tanto comparten, no está tan bien vinculada a la pareja, eso también está bien presente mucho más claramente cuando tienes que estar con la pareja 24 horas al día, 7 días a la semana, que no es lo que estamos acostumbrados, porque en términos generales no estamos todo el día encerrados en un espacio con la pareja. Entonces, esto de ahí es que viene que tantas parejas que ya venían teniendo grietas y que ya venían teniendo situaciones que no están buenas, de repente se dan cuenta, son 40 días completos en el caso de ustedes ya, para que no se vea lo que está pasando, y en que tal vez te das cuenta que no sé, la persona de quien te enamoraste hace 20 años atrás ya no es la que tienes al lado, tal vez no han hecho el trabajo de actualizarse como pareja. De que tal vez no te cae tan bien o no son tan amorosos los tratos, ni hablar, no sé cómo es el caso en términos estadísticos, pero aquí ustedes me ayudan un poquito con la situación en República Dominicana, pero sé que en Puerto Rico, que sigo muy de cerca porque soy de allá, y aquí en Argentina ciertamente y en Latinoamérica, en los casos de violencia doméstica durante la pandemia, no han parado, los felicidades no se fueron de 40 días. Aquí también. Y es también donde hay violencia y las cosas no están buenas, también se agranda, también se expande porque puedes mirarlo más claramente. Me parece que un poco pasa por ahí es que cada uno, de acuerdo a su situación, la estén pasando bien, estén juntitos, estén chéveres, la estén pasando mal, estén en situación de riesgo. Entonces, nada, mucha información y me parece que mucho aprendizaje, ciertamente, y mucha oportunidad para tal vez tomar decisiones distintas y elegir ajustar algunas cositas y mejorar algunas cosas en la pareja cuando no están bien y ciertamente potenciarlas que están buenas, ¿no? Definitivamente. O sea, lo que tú me estás diciendo, y tiene mucha razón, es que al final del día lo que estamos viviendo en esta cuarentena es un reflejo de lo que ya venía. No es que se dañó porque estamos en la cuarentena. Yo creo que aquí estamos viendo las sombras de cada uno más claras que nunca, porque están de frente. Claro, claro. Se identifica todo lo que ya estaba. Pueden surgir cosas que también surgen de la cuarentena, ciertamente. Ahí descubres cosas de tu interacción con tu pareja, de manera de llevarse, de personalidades. Porque, insisto, en vida real o en la vida normal que estamos acostumbrados, nadie pasa 24 horas al día, 7 días a la semana con la pareja. Por más simpatro que te parezca, por más bueno que te parezca. Por más luna de miel. Y ahora, por más enamorado. Viste en el caso de David que está justo arrancando, con toda la ilusión, con el anillo fresco mostrándolo a todo el mundo. Total, total. Y mira, déjame decirte, Alexandra, que para mí nosotros vivimos juntos un año antes de comprometernos, pero igual para mí fue como un curso prematrimonial express, porque conocerlo a él tanto tiempo, también conocer a su familia y ver de dónde él viene y ver cómo él reacciona en situaciones extremas. Porque aquí todo el mundo se vio en estrés, en ansiedad, en pánico, en miedo, tristes, felices. La verdad que para mí fue muy lindo yo poder conocer a esa persona que yo estoy eligiendo para hacer mi vida y hacer mi familia, conocerlo tan a fondo. Entonces, yo sí siento que le he sacado mucho provecho a todo esto. Sí, sí, sí. A eso me refería con que si no está bien en un momento, también ven, se potencia todo lo positivo, igual que cuando las cosas son negativas, se potencian también. Y estoy mirando en este cuadro de mujeres que básicamente se ven las cuatro felices, pero sé que no es el caso de todas las mujeres al borde que están mirándonos el día de hoy. Entonces, no es la intención. Y uno mismo, Alessandra, tiene altas y bajas. En el caso de Lisa, por ejemplo, Lisa era de las pocas comunicadoras nuestras que trabajaban bastante, bastante con su pareja. Ellos hacen tarimas, animaciones juntos y ya venían, como quien dice, muy juntitos, fuera de lo que era el hogar también. Pero yo te pregunto, Lisa, ¿cuál ha sido el gran reto tuyo y de Joel como pareja de estar trancados con la bebé y con la hija de Joel por 60 días más o menos? Mira, si tú supieras que a nivel de convivencia yo no he sentido que a mí me ha afectado ni a él tampoco el hecho de pasar mucho tiempo juntos. De hecho, a pasar tiempo juntos y bien, de tomar el estado trancada en casa. Al inicio sí fue un poco desesperante porque recuerda que tengo una bebé de dos años que estaba en el colegio, que tenía una rutina. Los niños sí desarrollan y tienen una forma de reaccionar distinta a la de los adultos. Y con Linash sí pasó que inmediatamente vi la reacción de ella, de ella tener varios días encerrada aquí en la casa. Pero yo te pongo para nada traumático estar aquí en casa con Joel. De hecho, como todas las parejas, hemos tenido problemas que no tienen nada que ver porque sea que estemos ya descansados o ya estés harta de estar trancada. Sí, también al inicio tuve mucha ansiedad, mucha... ...también por la situación. Pero ya te puedo decir que lo he... ...he liviado y ya he aprendido cómo a sobrevivir y a estar tranquila a confiar en que todo va a estar bien. Y yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Vuelvo y te repito por también el tema de que nosotros trabajamos juntos y pasamos mucho tiempo juntos. Pues no he sentido y que... Wow. Hay una sobre... Siento que está en mi privacidad. No, no ha pasado eso. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno escucharte. Pero como decía Alessandra, nosotras no representamos a todo el mundo. Todo el mundo tiene una historia distinta. De hecho, vamos a la pausa y vamos a volver queriendo conocer un poco. Alessandra, en tu caso, ¿cómo ha sido para ti este tiempo a solas en Buenos Aires, ni siquiera en Puerto Rico? Y si tenías pareja o estabas soltera al momento de comenzar esta aventura, porque esto ha sido una aventura. Vamos a enfocarnos en el vaso medio lleno. Un aplauso para estas mujeres al norte. Ya volvemos. ¿Cómo encarar algo desconocido dentro del contexto de la sexualidad? Vivíamos en una sociedad, yo creo que el sexo estaba muy disponible y como que era muy fácil tú ligar. La verdad es que el deseo sexual es el mismo a nivel fisiológico. Cada día más La verdad es que el deseo sexual es el mismo a nivel fisiológico.